De vez en cuando daba clases de cocina a mis amigas, que me pedían que les diera clases de cocina, pero era mi hobby. Y aquí se convirtió en mi profesión. Cuando llegó a Costa Rica no podía ejercer su carrera. Así nació la idea de cocinar. Cuando llegamos a Costa Rica, hace 15 años, empezamos a ver qué podíamos hacer aquí. Porque originalmente yo soy arquitecto, entonces la arquitectura no la podía ejercer. Bueno, ¿qué es lo otro que sé hacer? Bueno, sé cocinar. Entonces empezamos a ver que aquí no había lugares con productos más finos, más gourmet, y no había sitios de comidas para llevar. Entonces decidimos incursionar en ese campo y pusimos a punto. Luego del éxito en la cocina, vieron la necesidad de un lugar donde sus clientes pudieran realizar eventos y probar todas las recetas de Alexandra. La gente empezó a decirnos que por qué no teníamos un sitio donde pudiesen hacer sus fiestas, que pudiesen llevar la comida de aquí. Entonces fue cuando empezamos a buscar dónde hacer un salón de eventos. Y porque aquí todos los eventos básicamente se hacían en hoteles, no había sitios para eventos, o muy pocos sitios para eventos. Entonces así nació Campo Lago cuando conseguimos ese terreno tan bello. Nació Campo Lago para que pudiésemos hacer los eventos con la comida de a punto. Es curioso como en la vida llegamos a hacer cosas que no teníamos ni siquiera planeados. Por eso es que yo siempre digo que yo soy arquitecto de profesión y chef de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!